Escuchadme, escuchadme, esta es la pura verdad, pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear, dos hombres entran, uno sale. Cuando nadie escuche tus lamentos, cuando no tenga fuerza tu voz, y el aire que respires, pone un nudo en tu garganta, entonces el ascenso de la angustia y el dolor, es esa tu duchador, estás la que te traiciona, la que despierta la furia del que tienes frente a ti, y es que vas a hallar, echadlas hasta aquí, tengo tu suerte, hoy papi te has encontrado, con quien te lo explicará. Vas perdido sobre el suelo y tu rostro, vuelve a asfalto, voy por mi encarnado, cuéntale que amigo, ya no eres más malo. Pensabas tener todas contigo, tú siempre te vistes como un dios, y resulta que eres un jodido ser humano, que pierde el equilibrio, ¿cómo puedo hacerlo yo? Déjame decirte cómo funcionan las cosas, déjame que te lo explique de una forma muy sutil, déjame que te demuestre el impacto del discreto, del que no tiene fachada, y a quien no le gusta hablar. Vas perdido sobre el suelo y tu rostro, vuelve a asfalto, voy por mi encarnado, cuéntale que amigo, ya no eres más malo. Vas perdido sobre el suelo y tu rostro, vuelve a asfalto, voy por mi encarnado, cuéntale que amigo, ya no eres más malo. Vas perdido sobre el suelo y tu rostro, vuelve a asfalto, voy por mi encarnado, cuéntale que amigo, ya no eres más malo.